La buena costumbre de leer. En octubre, nueva feria del libro en San Rafael. La Dirección de Comunicaciones de la Municipalidad de San Rafael nos hizo llegar al anuncio que hasta este viernes, en la Dirección de Cultura, pueden anotarse los escritores que quieran participar de la nueva edición de la Feria del Libro de San Rafael. Este importante evento cultural se habrá de realizar entre el 4 al 6 de octubre del presente año, en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, esperándose una afluencia superior a años pasados, manifestó uno de los organizadores, por cuanto se están inscribiendo muchísimos escritores, poetas y hasta librerías y editoras locales y de otros puntos de la provincia.